Que se aporonten las parejas, ya los acordes resongan como un llamado compadre a bailar esta milón. Bailemos hasta milongas, de acordes bien compadrones, como del novecientos milongas de varones, milongas de metamierro, con su compadre yo voy, hay que bailar, muchachos, con el dueño del corazón. Música Música Como en aquel entonces, para la muchachada, milongas que nunca muere, verá pura de aterrido, todos deben bailarla, poniéndole de corazón. Música 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 Música